una misma aproximación al mundo, una explicación del universo. Como nuestra haciende tratamos de hacerlo de una manera artística, y el centro puede estar en medio de un círculo que estamos hablando del tiempo cíclico, del círculo que viene y ha pasado, de una manera triangular, no está hablando de energía, de una manera que ahora no está hablando de tierra, porque desde el punto de vista de la forma, el cuadrado es lo más pesado, es lo más estable. Vemos al sol salir por un punto y se va a recorrer en el horizonte y ese tiene un reflejo del otro lado, entonces dibuja un cuadrilátero. Los movimientos simplemente del sol en el universo. Entonces este cuadrado siempre está presente con la evaluación tierra. Todo se expresa el ser en relación al entorno. ¿Qué tal, Vicente, por favor? ¿Qué significa el círculo? El círculo es. El círculo es lo que siempre es constante y lo que se mueve. ¿Qué remanentes tienen estos? Bueno, siempre el punto representa la división del espacio. El orden. La división del espacio siempre es un apeturo de un momento. Cosa que habría que aclarar, que no es lo mismo, ya definiéndonos mucho en la geografía y seres distintos. No es lo mismo poner una cruz que un X. No es lo mismo. Esto representa la relación espacial. El primer momento que yo prefiero hablar de espacio, no pone un círculo. El círculo habla de tiempo. El ángulo recto habla de espacio, relación entre objetos. Entonces, esto habla de espacio. Pero cuando ponemos una X, estamos hablando de la eclíptica de los mexicanos. Estamos hablando de movimientos estelares y solares en el cosmos. La eclíptica. Entonces, ¿sabes qué diferencia entre uno y otro? También podemos confundir y decir, ah, pues una cruz representa esta. No, una cruz y una X son totalmente diferentes. Representa desde el punto de vista geométrico, significan dos diferentes. ¿Me entiendes? De la acción, por favor. El círculo representa inmovilidad y entabilidad. La única, es un complementario siempre. A lo que siempre va a estar ahí, si no va a cambiar, es lo que siempre está constante en movimiento. Continuo movimiento. De la acción, por favor. O sea, que lo que no cambia es el movimiento. Lo que es eterno, es el movimiento. Lo que siempre está en el centro, es la eternidad. ¿Se acuerdan que les comentaba yo, que la línea horizontal representa nuestra concepción del tiempo? Es antes, pasado, presente y futuro. El tiempo ya pasó, el pasado, el presente está aquí, y el futuro está ahí adelante. Pero cuando yo les digo, ¿qué hora es? Entonces me dicen, 8.26 con 41. Pero cuando me dijeron 41, ya es 42. Y cuando yo cambio 42, ya es 43. Y cuando me dijeron 41, ya fue pasado. Entonces realmente el tiempo se maneja en las tres dimensiones en el mismo tiempo. El presente, el pasado y el futuro están juntos. Nosotros hacemos abstracciones y esto lo extendemos. Es muy bueno. Acá está el segundo 40, que está en 41, y aquí está en 42. A nivel divino, metría divina, cuando ponemos una crítica que atraviesa la oriental, estamos diciendo también que hay un punto del tiempo que puede ser irrumpido y en traje a la eternidad. ¿Por qué? Porque para el tiempo continuo es un instante. Pero ese instante que va a seguir al siguiente momento, nosotros lo podemos extender el tiempo que queramos. Y es eterno. ¿Es como esa palabra que dice el eterno presente? Y podemos irrumpir. Y aquí viene otra línea que es importante conocer. La diagonal. La diagonal es la línea preferida por los mesoamericanos. Todo es diagonal. Debe decir... ¿Qué quiere decir? Unir el tiempo trascendente a lo eterno. Cuando podemos hacer el vínculo entre los... el tiempo cotidiano y entrar a la otredad, entrar a la trascendencia, es ese pequeño momento en que nos iluminamos. Hacemos un corte. Nosotros no podemos entrar en un instante y quedarnos ahí. Nosotros necesitamos un momento y regresamos. Esa es una diagonal. Entonces una pirámide representa ese movimiento ascendente. Hace ese punto, pero regresa. Y luego lo vamos a ver con geometría en las grecas. Van a ver que las grecas expresan continuamente. Pese a que son ángulos vértiles y horizontales, todo tiene la diagonal. Bueno, ¿qué está en ese centro? Regularmente las cosmoviciones ponen el capital en el centro. El lugar donde voy a apuntar mi ciudad siempre está en el centro. Y en el centro va a estar Jerusalén, va a estar Lhasa, va a estar la Ciudad de México, va a estar Cusco. Siempre va a estar en el centro dirigido hacia los barros rumos. Norte, oriente, poniente y sur. ¿Qué pasa cuando el círculo bidimensional gira sobre sus propios ejesos, gira sobre el punto? Que ahora representa algo más allá que la simple idea de lo inteligible. Representa lo manifiesto. Esto es una representación y un desdoblamiento del centro. El manifiesto y el manifiesto. Hay una maravillosa frase en el Evangelio de Tomás. Es un Evangelio gnóstico, apócrifo. Y dice Tomás, Jesús nos dijo que el Espíritu haya creado la materia es un milagro. Pero que la materia haya creado el Espíritu es un milagro de milagros. Es decir, que el uno haya llegado a generar lo inmanifiesto, haya generado manifiesto, es una maravilla. Pero que hayamos hecho el paseo de regreso es que es una maravilla de maravillas. Tiene una mano intuida, si podemos ir. Y no vamos a regresar de manera material. No vamos a avistarlo con este cuerpo, porque este cuerpo no puede sobrevivir. Es este camino, y eso lo dijo Jesús. Es decir, es algo que como les decía anteriormente, es una cosmogonía perena. Este mismo pensamiento se ve alojado entre el Lao Tse, entre Jesús, entre los mesoamericanos. De todas maneras cambian por el significado de ese mismo. Habíamos dicho que ese punto central, cuando se convierte en una esfera, este círculo, se convierte en un eje. Ese es un eje que conecta lo material con el material. Es decir, este punto que les comentaba aquí, cuando cortamos el punto, cuando se une, pero se entiende, la eternidad de lo que no es material. Y estas son tres maneras de presentar en diferentes pueblos. Ya sea el judeocristán, ya sea el ejercicio, ya sea el ejercicio, ya sea el ejercicio. ¿Quieres dar el centro, por favor? ¿Qué pasa cuando este círculo empieza a girar? Pero no gira sobre su propio eje, sino que gira sobre este. Sobre este eje. Se convierte en una espiral constante. Está girando, pero como un resorte. Se empieza a dejar del centro, pero no deja de estar en el mismo lugar y en la misma posición. Eso pasa lo mismo cuando hacemos esto con el cuadrado. Se viene en el cuadrado. Esto que se presenta. No, 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 no. Sí, no. O sea, si se está imaginando sobre el mismo eje, ¿cómo se aleja de un eje? Lo que pasa es que cuando el círculo viene sobre el propio punto y regresa al mismo punto, estamos hablando de tiempo continuo. Continuo, continuo. Pero cuando empieza a alejarse sobre un eje, que está en el mismo centro, empieza a generar ciclos. Y estos ciclos ya hablan del tiempo, cambian del tiempo que nosotros vivimos. Nosotros no regresamos al mismo punto. Regresamos al mismo punto, pero en un tiempo diferente. Estas abstracciones tan impresionantes que estamos haciendo de cómo vivimos, cómo entendemos el universo, simplemente con rayos. Están hablando de todo el cosmovisión, por eso empecé hablando de cosmovisión. Estos símbolos, que es el eje de el cubo, se encontraron en la tumba de Palenque, en la tumba que está en Palenque, en la tumba de Pacal. Parece ser que lo que estamos viendo que aparece en China, que aparece en Grecia, que aparece en los judíos, también aparece en los judíos. No tiene copyright estas ideas. Aparecen en todas partes y es significativo y es similar en todas partes. Del centro emanas de todos lados y todos mantelgados son manuelones o ecos del mismo punto central. Hay una frase en el campo que se dice todavía, que se recoge por la tradición, que dice si estás hecho con la materia de las estrellas porque te iluminas con ocotes. Con ocotes. Si estás hecho con luz, con la misma energía de las estrellas, es decir, como está hecho con la Tierra, están hechas las estrellas y los seres humanos están hechos de lo mismo, porque acostumbramos siempre a estar agachones. Y aquí hay una representación que Trane expresa en sus libros, que es el centro y el diámetro, no el centro y el radio para tener el diámetro. Esta es la inmanencia, esta es la representación y esto es ese ángulo. Como ustedes saben, eso es que es el centro. El centro y el diámetro, perdón, el radio para generar el diámetro. ¿Es como un compasso? del abstracto a lo concreto. O sea, acá es uno caña y la caña funciona como radio. Cuando lo haces girar a partir del centro, ya entonces generas el ciclo y con ello todo lo que significa de cual hemos usado hablando. ¿De qué tal Vicente, por favor? Sí, vamos, y utilizamos como radio nuevamente los puntos que se van dando, se va esto expandiendo. La clase pasada decía, alguien preguntaba, por internet y siempre estamos en nuestro centro. Bueno, si te dejas en el centro, generas tu propio centro. Si le quieres dar, Vicente, por favor. Y generas dos centros. Si le quieres dar más centros, más... otra vez. Más. Qué raro. Bien. Se fracasó, pero... todos son centros. Finalmente. Porque todos son humanizaciones, todos son del centro. Todos están hechos de la misma materia del centro. Bien. Entonces... ¿Y el centro es la flor, no? Ah, el primer es el margen central, pues, no el centro. Hay una teoría de un grupo de geometría sagrada que dice que la flor de la vida. La flor de la vida es un hexágono con flores. con eso. Sí. Pero finalmente la idea es representar eso, que cada emanación genera su propio centro. Y así, al infinito. Ven ustedes. Esta idea del centro y la periferia. Cuando observamos la estela de los soles, lo que vemos en el centro es el eje que va a decirnos que hay en la periferia. Y entonces, así lo podemos entender, así podemos ver lo que es el centro que era lo que está alrededor. Y si entendemos que estos son los días, estamos hablando del calendario. Obviamente, el punto central tiene que ver con la normatividad de esos días. Entonces, si hay teorías que dicen que puede ser el sol o que puede ser la tierra, porque comparten elementos similares. Si eso fuera cierto, es un eje que une en un mismo momento el sol con la tierra en una línea recta. Podría ser un base limitario. Es de partir de ahí la organización de un libro minutos, horas, días, semanas, meses, años, bla, bla, bla. Esta es una buena técnica para recurrir a una lectura de materiales gráficos a partir de los principios de la geometría sagrada. ¿Qué les da, Vicente, por favor? Les comentaba en la clase pasada que cuál es la posición correcta de Miguel Can. Esta, los han acostado con el... Las dos son pánicas. Rosita va por el 69. ¿Quién es el 69? Bueno, decíamos que hay dos lecturas, una es occidental y una es oriental. Ah, sí. La occidental es la solución. Las dos son pánicas.